A pesar de todo De todo lo que yo sufrí Todavía lamento Aquel día cuando te perdí A pesar de todo De todo lo que tuve que pasar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar A pesar de saber Que el amor de los dos Siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos Fue muy escondido Para no hacer sufrir A quien vive contigo A pesar de saber Que vivimos un día Un amor dividido Sin embargo mi amor Haberte conocido Fue la cosa más linda Que a mí me sucedió A pesar de saber Que vivimos un día, un amor dividido Sin embargo mi amor, haberte conocido Fue la cosa más linda, que a mí me sucedió Fue la cosa más linda, que a mí me sucedió